Hablamos de maquillaje y de tendencia con Gloria Obando de Lavor Cosmetic Y también hablamos de lo que se viene, como maquillarnos, que colores se usan, como preparar nuestra piel Hay un gran combo de cosas que se esconden detrás del arte del maquillaje Y que Gloria Obando lo deja al descubierto para que vos también tengas la oportunidad De maquillarte bien a vos misma o de tal vez saber conseguir un buen profesional para tu próximo evento Llegan fechas muy especiales, recepciones, fiestas y como no podía ser de otra manera, maquilladas espléndidas La Boar Cosmetic, Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bien, ¿cómo les va? Bueno, nos volvemos a encontrar de nuevo para esto que siempre nos convoca Que es la llegada de la primavera, que uno está esperándola porque realmente el invierno ha sido bastante duro Y bueno, yo les quería contar, fundamentalmente porque todos, digamos, viene la primavera y viene el clima festivo Entonces tenemos fiestas, reuniones, cumpleaños, casamientos, de todo Y la gente empieza a buscar qué me voy a poner, cómo me voy a producir Esto de que cada vez la mujer se cuida más, se produce más Nos ayuda a, digamos, a poder mostrar un montón de cosas que antes por ahí Sobre todo nosotras de la Santa Ficina que somos tan conservadoras No lo veíamos tanto más que en revistas y demás Nosotros proponemos a la mujer que se anime a usar cosas Este año tenemos tendencias fantásticas Y tenemos, nos volvemos a encontrar como todos los años con el tema del sol La gente que trabaja, la gente que estudia Que está rindiendo los últimos exámenes, los últimos parciales Llegando al fin de año Por ahí tiene fiestas, reuniones Y no hay cómo tomar color Porque no tengo tiempo Porque tomar en horario del mediodía realmente es una locura Porque la cama solar también tiene sus complicaciones Entonces nosotros proponemos como de costumbre Una solución que sea adaptable a mantener una piel sana A cuidarla sobre todo Porque tenemos, no nos olvidemos que la piel es nuestra carta de presentación Tengo que mantenerla por muchos años en buenas condiciones Entonces para eso proponemos el sol El bronceado sin sol Nosotros trabajamos el sol óptimo Que es un producto que hace ya bastante que está en el mercado Que afortunadamente no deja tonos naranjas Que es de muy fácil utilización Que realmente hay muchísimas profesionales en Santa Fe Que ya lo están usando Y que nosotros Las motivamos a las chicas y a los muchachos A que en lugar de matarse al sol O de ir blancos como una momia Aprovechen un producto que realmente es excepcional Que va a hacer que suban uno o dos tonos de su color Entonces no hace falta que uno se ponga tantas cosas Para tener un poquito más de color Y que realmente todos los tonos que nos pongamos en ropa Lucen diferente Lucen totalmente distinto Es una sola sesión Tiene una preparación de la piel Lo cual implica realmente un resultado importante a posteriori El color queda espectacular y dura Entre tres o cuatro días como mínimo Hasta una semana Lo cual es importantísimo en la gente que trabaja O la gente que estudia Nosotros los invitamos a que vengan aquí Que les damos toda la explicación Para que sepan de qué se trata El bronceo sin sol no es ni una pintura Ni una tintura No es un producto químico Es absolutamente fantástico Porque no tiene contraindicaciones Se lo pueden poner hasta las señoras embarazadas Las personas que tienen algún problema con la piel Melanomas y demás También se lo pueden poner O sea que realmente estamos hablando de algo muy bueno Nosotros las esperamos para eso Y para todo lo que sea asesoramiento de maquillaje Nosotros asesoramos a profesionales Pero también hacemos el servicio Si alguna necesita estar maravillosa Ya saben Vengan para acá Las esperamos ¿A dónde tienen que venir? Bueno Hagan 9 de julio 2238 En el primer piso Al fondo Estamos nosotros Por el Facebook Nos van a encontrar Labor Cosmetic O si no Al 481-0413 Muchísimas gracias Un placer como siempre Bueno Gracias Gracias Como siempre Looking for you babe Looking for you babe Searching for you babe Bye